Matarse, dice Albert Camus, matarse en cierto sentido y como en el melodrama es confesar. Es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se la comprende. Sin embargo, no vayamos demasiado lejos en esas analogías y volvamos a las palabras corrientes. Es solamente confesar que eso, la vida, no merece la pena. Vivir naturalmente, añade Albert Camus, nunca es fácil. Uno sigue haciendo los gestos que ordenan la existencia por muchas razones, la primera de las cuales es la costumbre. Morir voluntariamente supone que sea reconocido, aunque sea de modo distintivo. El carácter irrisorio de esa costumbre. La ausencia de toda razón profunda para vivir. El carácter insensato de esa agitación cotidiana. Y la inutilidad del sufrimiento.